Hola, papá. Hola. ¿Dónde está mi mamá? Se tuvo que ir lejos. Pero muy, muy lejos. Muy, muy lejos. John, tus circunstancias son excepcionales, pero el número de familias que podemos tener en cuenta antes de decidir es limitado. Algún día, Michael, te gustaría vivir en otro sitio, en otra ciudad. En otra casa. ¿Qué es adoptar, papá? Cuando a un niño no le puede cuidar ni su padre ni su madre, y entonces él se va a vivir con otros padres. Pensé que lo sabría. Estos no, son estos. Pero ¿y si me equivoco? Me estoy saltando muchas normas que conozco y seguro que muchas que no conozco. Y no tenemos tiempo. Pensaba que lo conocía. Pero lo conozco de verdad. Lo suficiente para esto. ¡No! Sí, chicos! ¡No! 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 Gracias por ver el video